hola hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a enseñar algo que es una completa barbaridad y es que vamos a mejorar nuestro ajedrez utilizando estadísticas estadísticas que vamos a conseguir de nuestras propias partidas vamos a ver el vídeo esto es una página que se llama opening tree es una página completamente gratuita que es una completa barbaridad es una página que nos permite colocar nuestro nombre de usuario en ches.com o en liches y aplicar determinados filtros como el color de piezas partidas que sean con rating o sin rating el ritmo de la partida a especificar la fecha y luego puedes especificar incluso el rango de rating de tus oponentes que hace una vez que especificas todos estos parámetros pues esto recopila todas tus partidas acá yo lo tengo ya tengo 340 partidas con blancas porque yo lo filtré por fechas yo lo filtré a partir del 1 de octubre creo que si pusiera sin fecha tendría bastantes más partidas para qué sirve esto gente luego cuando le das aquí a donde dice moves aquí view moves te aparece esto que enseña todas las jugadas que has hecho cuántas veces la las has hecho y cuáles son los resultados que has tenido pero aquí lo realmente valioso y esto es lo que a veces un jugador inexperimentado no va a saber interpretar pero yo les puedo decir que lo realmente valioso es lo que vendría siendo el performance esto es lo que tienen que ver porque el performance es algo que toma en cuenta el rating promedio de tus rivales y además toma en cuenta el porcentaje de victorias que has tenido contra ese rating promedio entonces el performance que representa representa el nivel con el cual has jugado con determinada jugada en este caso con determinada apertura por ejemplo si ustedes se fijan mi performance en d4 es 2560 pero mi performance con la inglesa es 2657 mi nivel con la inglesa ha sido 100 puntos superior a mi nivel con d4 que significa eso pues que voy a jugar más inglesa y es algo que creo que todos podrían aplicar ya mismo pero no sólo esto sino que además dentro de las aperturas que se te dan bien tú puedes ver cuáles son las jugadas del rival que se te dan peor por ejemplo a mí en la inglesa cuando las negras me hacen caballo f6 tengo un performance de 2724 bastante bien cuando me hacen c5 tengo un performance de 2822 muy bien pero cuando más n5 mi performance es 2587 cuando más en la jugada de 5 un poquito peor ya el performance entonces eso puede ser información muy valiosa a la hora de decidir cuáles aperturas jugar y decidir cuáles las aperturas tienes que estudiar una cosa antes de terminar el vídeo quiero comentarles que me he creado un canal secundario donde voy a estar subiendo clips y partes de directos de twitch que allí salen muchas partidas muy buenas muy instructivas muchas cosas muy graciosas y muy divertidas que seguro todos querrán ver y de hecho ya tengo un vídeo subido donde muestro que subí 300 puntos de elo en 15 días y una de las cosas que aplique fue esta página precisamente así que les dejo el canal secundario por aquí para que vayan a ver y vayan a ver ese vídeo que además está relacionado al reto 2700 es un reto que creo que a varios de ustedes les interesa bastante porque llevan tiempo siguiéndolo y les recomiendo mucho que vayan a ver ese vídeo también les dejo el enlace en la descripción y además de eso hoy voy a estar en twitch probando una página web que se llama dichess donde se puede jugar ajedrez y ganar dinero en este caso serían criptomonedas así que vamos a ver qué tal va la página lo vamos a probar hoy en directo abajo también les dejo mi canal de twitch y va a ser más o menos a las 11 de la noche hora de españa así que nada gente espero que les haya gustado este vídeo cortito pero potente efectivo y espero que lo apliquen y que todos noten los resultados así que muchas gracias recuerden suscribirse al canal para apoyar y nos vemos en un próximo vídeo chaito